Buenas tardes, buenas noches, aquí estamos de nuevo. Buenas, sí, buenas noches, ya es noche ya. Buenas noches a todos, estamos aquí en vivo otra vez. Algo interesante creo yo que vamos a hablar, vamos a hablar sobre de los dineros, de nuestro dinero. Sí, el billete verde, ¿no? De los que vienen a recoger aquí, a barrer y... Sí, venimos al norte a barrer y luego no sabemos qué hacer con el dinero y lo guardamos en el banco. Lo ponemos en la cubeta verde. Entonces, te casi, pues me imagino que casi la mayoría tiene una cuentita por ahí, que sea una pequeña cuenta. Entonces, todos usamos el banco, entonces de eso queremos hablar un poquito. Muy bien, vamos a hablar sobre realmente qué es lo que está pasando con los bancos, ¿no? Para, pues para informar a nuestra gente. Pues primero para tener precaución, también segundo para que no se vayan a asustar demasiado, ¿no? Porque yo pienso que es un punto muy, muy importante lo que está pasando aquí. Realmente lo habíamos dicho, ¿ah? Lo habíamos dicho que anteriormente este país está un poquito mal. Y, pues, lo que está pasando, pues ya nos está comprobando que está mal. Yo diría que bastante mal. Pues sí, porque este, pues tiene efecto, ¿no? Lo que está pasando, este, al nivel, este, bancario. Entonces, ustedes de seguro que saben, ¿no? De que un banco en California y uno en Nueva York, este, no es que fallaron completamente, pero sí están en riesgo de, este, de bancarrota. Es lo que, este, sería, ¿no? De, este, de ya no poder servir a sus clientes. Imagínate que tengas dinero guardadito porque estás ahorrando para poner un... Negocio. Negocio, lo que sea, para comprar casa, comprar carro, lo que sea. Y tú tengas un dinerito guardado y de repente vayas y ya no tengas cómo sacar ese dinero porque el banco ya no tiene dinero. Imagínate, ¿cómo te sentirías? Pero bueno, vamos a empezar al principio. Entonces, me gustaría mucho que describiéramos un poquito, porque este banco, mucha gente no sabe dónde está, qué es lo que hace y todo eso. Yo creo que vamos a hablar un cachitito de eso. No vamos a hablar muchísimo sobre de tantas inversiones y todo, pero porque es más para la gente que está con nosotros, ¿no? Entonces, pero, este, no sé si tú sabes, pero Silicon Valley Bank, o sea, es algo que es sumamente grandioso y muy famoso porque viene del Silicon Valley. Silicon Valley, pues realmente es un lugar sumamente, este, famoso y rico. Pues sí, los que realmente inventan nuevas cosas, usualmente es donde están allá y con los que hacen cosas tecnológicas nuevas, inventos. Entonces, este banco se encuentra allá con ellos en California. Y lo que el banco hacía es que le prestaba dinero a todos los que querían inventar algo, que querían empezar algo, una innovación. Exacto, exacto. Entonces, le prestaba dinero, le prestaba para comprar equipos, para lo que necesitaban, ¿no? Entonces, en eso se dedicaba hasta a prestar dinero. Pero, y entonces, y ese es el banco que, cuando llegó un momento en que la gente quería su dinero, pues no había dinero suficiente para entregarle a la gente que lo quería sacar. Pues básicamente ese banco, este, o sea, es un banco de negocio. Pues entonces ha, este, ha prestado dinero a compañías grandes también. Entonces, o sea, mucha gente supuestamente lo que dicen es que mucha gente tiene inversiones ahí o ahorros o cuentas, que se le pueda llamar, que pues es arriba de, o sea, 250 mil dólares, ¿no? Entonces, es muchísimo dinero. Son para la gente que hace cosas muy en grande en otra manera. Entonces, pero sí es importante ponerle atención porque nos afecta, ¿no? Un poquito de todo lo que está pasando sí nos afecta. Como siempre lo hemos dicho, que lo que pasa con la economía, lo que pasa con el gas, todo eso nos afecta de una manera a otra manera. ¿Por qué nos afecta? Porque vamos a poner el ejemplo de cuando pasó la pandemia. ¿Te acuerdas que cuando pasó la pandemia que no podemos salir y todo? Y sí nos afectó demasiado. Sí, más afecta. Porque la gente dejó de trabajar, la gente dejó de comprar, la gente, a la vez salieron muchos a comprar, o sea, de cantidad masiva también. Y eso también nos afectó. Entonces, todo eso es lo que nos afecta de una manera a otra manera. Entonces, ¿cómo nos afecta este banco ahora? Si es que sigue haciendo y está haciendo mal, ¿cómo nos afecta? Bueno, este banco en particular no nos afecta directamente a nosotros como cliente porque no tenemos dinero en ese banco. Pero lo que puede pasar es que si la gente de otros bancos empiezan a tener este miedo de que su propio banco vaya a hacer lo mismo, vaya a este, o sea, se le acabe el dinero efectivo que tiene para que la gente cuando viene a sacar su dinero y no tiene para entregarle, entonces ahí es donde está el problema. Entonces, pero lo que están tratando de evitar es que no haya ese miedo con otros bancos de que vaya a fallar. Exacto, exacto. Porque ahorita hay, así ya fallaron dos bancos. Claro, el gobierno rápidamente se metió y le está dando ayuda para que el banco tenga dinero para poder funcionar. Pero entonces, pero como quiera, el miedo sí existe en la gente. Entonces están en otros bancos. Hay dos bancos ahorita que son grandes, son bancos grandes y empezaron a, pues la gente empezó a tener miedo. Y entonces estos bancos que son un poquito más grandes que los que tiene este, los que falló en este, el primer banco que falló en este, en California, ¿no? Entonces la gente empezó a tener miedo. Entonces estos bancos empezaron a ser activos y empezaron a buscar apoyo, ¿no? Supongamos que yo soy un banquero y mi hermana es banquera, tiene mucho más bancos que yo, tiene mucho más fondos. Yo te presto. Entonces yo rápido me levanté y dije, pues necesito tu apoyo, necesito tu apoyo. Como tres, cuatro hermanos y entre ellos dicen, si te respaldamos, te vamos a dar dinero que necesites. Entonces si me prestan ese dinero, entonces voy a tener ese dinero para que la gente cuando viene a sacar su dinero, pues yo tenga el dinero para entregarle. Entonces eso es lo que está pasando, dos bancos ahorita están en eso. Uno, si le pudieron en palabra, pues ofrecerle 50 billones de dólares y a otro también pudo conseguir 30 billones para tener suficiente dinero para sus clientes. Entonces eso es lo que está pasando con esos bancos. Entonces, pero si usted tiene una cantidad en su banco, lo único que hay que estar asegurado en ese banco, saber que es un banco que tiene respaldados y dinero. Porque el gobierno tiene un seguro de 250 mil dólares. Si usted tiene más, el gobierno no le va a entregar más, sino que se pierde después de esa cantidad. Se pierde de esa cantidad. Entonces si tienes mucho dinero, pues pongo los diferentes bancos que tenga cada uno de ellos respaldados los 250 mil dólares cada banco. Bueno, aunque muchos de nosotros que somos como trabajadores, pues no, no hay esa cantidad de dinero en el banco, pero aún así mucha gente puede tener miedo. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. O sea, que no tengamos miedo, pero que sí tengamos precaución. Eso es la parte importante, que tengamos precaución y que no tengamos nuevamente temor de que todo el mundo vaya a sacar su dinero. Porque, o sea, si el banco está seguro y si todo el mundo, es lo que estábamos hablando de que si todo el mundo, vamos a decir que nuestro pueblo aquí, pues hay varios bancos. Es decir, toda la gente se pone pánico y van y sacan todo su dinero. También vamos a hacer que ese banco quiebra. Y no queremos eso. No queremos eso. Entonces simplemente es estar atento y todo eso. Entonces realmente, pues o sea, ahorita solamente son dos bancos, pero ya se encontraron respaldados y todo eso. Entonces queremos lo que queremos es, o sea, yo creo que es que la gente aprendan un poquito más de finanza para que no tengamos tanto temor y de ir y sacar todo el dinero. Porque realmente, o sea, si vaya todo el pueblo a sacar dinero, ya quebramos ese banco otra vez. Entonces si quebramos más banco, más banco, vamos a estar en más problema todavía. Porque era lo que estábamos diciendo. Este país está, no sé si se acuerdan, hace varias semanas que habíamos hecho sobre un video sobre de cómo está la economía de México y de Estados Unidos. Y que estábamos diciendo que este Estados Unidos estaba, está mal, está mal posición económicamente. Entonces si este banco quiebra y pues también eso afecta bastante todavía tarde. O sea, si empiezan a quebrar, pues si empiezan unos tres, cuatro bancos o uno o dos al día que empiece a, que no tenga suficiente dinero para darle a la gente. Entonces la gente se va a asustar en todo el mundo. Exacto. Entonces van a empezar a sacar su dinero y entonces todos los bancos pues van a ir en quiebra porque por muy grande que sea el banco, no tiene toda la cantidad en efectivo sentado en su caja fuerte. O sea, cuando pones, depositas tu dinero, ellos lo usan para prestarlo a otra gente. Exacto. Entonces si tú vas y quieres, todos queremos sacar nuestro dinero. No lo va a tener. No lo va a tener. Ningún banco lo va a tener. Y ningún banco tiene toda la cantidad de dinero que la gente pone porque son préstamos que ellos hacen, es como lo que acabas de decir. Y bien interesante tú porque mira, me gustó mucho un ejemplo que yo escuché y eso creo que es muy bueno. Vamos a suponer que tú y yo vamos a suponer que vamos al banco y ponemos unos 50 mil dólares. Tú pones 50 mil, yo pongo 50 mil. Pero no esperamos retirar ese dinero pronto. Vamos a suponer, bueno, yo quiero poner 50, perdón, 20 mil que corra interés. Entonces todos nosotros sabemos de que si ponemos un banco, perdón, una cantidad de dinero para que corra interés, pero el banco te da cierto tiempo para que tú no lo saques, para que no lo toques. Si lo tocas, tú pagas un penal. Entonces por eso es que, para eso es que eso es lo que hace que aguante el dinero también con ellos. Porque tú supuestamente comprometiste con ellos en no sacarlo, vamos a decir, de aquí en tres años, cinco años. Entonces, pero dices, de aquí a un mes quieres otra vez el dinero para atrás, pues el banco no está preparado para lo que tú acabas de depositar. Tiene un castigo, pues. Exacto. Tiene un castigo, un penal. Entonces, y si muchos de nosotros hacemos eso, entonces ahí es donde también el banco, si no respalda bien el dinero, pues entonces es cuando el banco quiebra también, ¿no? Porque pues simplemente nunca tienen todo. Siempre es este, todo como le dicen, es como dinero mágico, ¿no? Porque realmente no existe el dinero, entonces a veces sí es muy riesgoso. Pues sí es, sí es este, un riesgo porque no, los bancos no van a tener todo el dinero que está en su cuenta, en su caja fuerte. O sea, por muy grande que sea, cualquier banco no lo va a tener porque ya sabemos, como nosotros, sabemos que el dinero tiene que estar circulando para que sirva. O sea, como tú lo acabas de decir, damos el dinero y el banco se lo presta con cierto porcentaje de la gente. O sea, vamos a decir, te lo da, este, si tú compras una casa, compras un carro, entonces el banco te prestó 100,000 dólares. Entonces tú lo vas a pagar con 5 de interés, vamos a decir, 5% de interés. Entonces, pero la cosa es que si tú no lo pagas a tiempo, pues también, o sea, y todo eso es lo que, si ellos no están listos porque tú no pagaste tu pago, pues también tienen que respaldar lo que tú no pagaste. Tienen que tener un lugar donde salga ese dinero, pues porque el dinero es dinero y nadie lo va a perdonar. Entonces hay que tener, o sea, así funcionan los bancos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, no desesperarse tampoco porque no se trata de desesperarse, solamente poner atención. Y la otra cosa que también debemos de poner atención es el petróleo, el precio del petróleo, porque sabemos como en México, ¿no? Muchos de nosotros escuchamos a Obrador, él está muy contento de que el petróleo esté hasta 70, 80, hasta 100 dólares el barril, pero ¿qué pasa si baja? Exacto. ¿Qué pasa si baja y llega? Ahorita creo que bajó como un 5%, estaba a 70 y bajó como a 66 por ahí. ¿De México? Pues a nivel mundial. Ah, ok, ok. Entonces, pero si baja más y más, entonces quiere decir que el ingreso no está llegando como llegaba ayer, como llegaba antier, entonces la gente también ve eso y se va a asustar. Porque si supamos que mañana ellos lo hacen con predicciones, si mañana la gente, todo lo que usaron gasolina hoy no lo van a usar mañana por miedo a gastar, entonces quiere decir que la cantidad que se vendió hoy no se va a vender mañana, entonces, pero los que producen siguen produciendo, entonces ellos quieren vender su petróleo, entonces... Se está perdiendo cada día, pues, porque no se está comprando la cantidad que se compra cada día. O lo están, este, lo están, este, reservando, ¿no? Entonces, pero no tiene esa circulación de dinero o la cantidad que debían de recibir cuando valía 70, 80 dólares. Exacto. Ellos reciben menos, entonces, ese dinero va para ayudar al país. Entonces, vamos que cada... Si yo vendo algo, ¿no? Y gano 100 dólares cada día, ya estoy pensando de que tengo dinero 100 dólares cada día para lo que yo necesito. Pero si de repente ya no gano esos 100 dólares y gano 70, gano 80, entonces ya no voy a hacer los gastos que debo de hacer. Ya me afecta. Entonces, así afecta a los países. Exacto. O sea, lo que han dicho es que el dinero flota. Si no flota el dinero, realmente la economía no está bien. Entonces, o sea, tiene que haber floto del dinero en todas partes. O sea, lo que estás diciendo es que si no compran gasolina, y la verdad es que la gasolina tiene un gran impacto mundial, como tú lo acabas de decir. Porque si supongamos aquí, en Estados Unidos, si baja a un dólar, dos dólares, es demasiado. Demasiado. Entonces, las cosas se van a ir para abajo. Entonces, todo se empieza a bajar para abajo. Y nuevamente, también, si se va para arriba, pues también todo. Y eso es lo que realmente pasó durante la pandemia, ¿no? De que pasó la pandemia y todo, entonces se empezó a subir. O sea, no sé si se dieron cuenta, pero el 2022 se subió, ¿no? O me estoy confundiendo. Sí, subió bastante. Se subió, se subió. Entonces, o sea, la inflación otra vez se va subiendo. Pero si se baja, sí hace una cosa muy, muy mala. Sí afecta muchísimo. Muchísimos negocios es porque, como lo que tú acabas de decir, se frisa. Casi se frisa las cosas. Entonces, te afecta. Pues, en realidad, no es tan fácil de entender lo que es la economía personal. Es complicado entender cómo funciona. Entonces, pongan un poco de atención sobre el petróleo y los bancos. Entonces, esas dos cosas. Si ven que están fallando más y más bancos, entonces ya uno se pone a preocupar un poco. ¿Qué va a pasar con mi banco? Y si tengo dinero, pues, ¿qué va a pasar? Ahora, aunque yo no tenga dinero, pero si muchos bancos fallan, como quieran, la economía del país va a fallar. Y si es mundial, pues, la economía del mundo también puede fallar. Exacto, exacto. Pues, realmente, nuestro mensaje es, o sea, que no vayan a, ¿cómo se llama?, a tener pánico y a escuchar en la noticia de que todo el mundo está sacando su dinero y que yo también voy a ir corriendo y sacar. Eso es lo que no queremos que pase. Y eso es lo que básicamente el gobierno de este país quiere. Por eso es que realmente también salió Biden y decir, tranquilos, vamos a respaldar sus dineros. No tengan miedo. O sea, estamos con ustedes y vamos a apoyarlos. Vamos a hacer que ustedes tengan su dinero. Porque la verdad, lo que pasa es que el banco, lo que estamos hablando de Silicon Valley, que ya dijiste, o sea, está en un lugar sumamente grandioso. Entonces, muchos son empresarios. Entonces, se les había frisado su dinero y no tenían para pagar sus trabajadores. Tú sabes, necesitaban el acceso para utilizarlo para el negocio. Entonces, no podrían. Entonces, ahí es donde Joe Biden, el presidente, sale y respalda a muchas de las gentes. Entonces, no, quizás no puede respaldar todo, pero la mayoría de la gente, o sea, allí va a tener su dinero. Entonces, o sea, pero yo creo que es un punto y tiempo de lo que habíamos dicho anteriormente de la economía, de lo que estábamos hablando de la economía, que es importante que la gente ponga atención qué está pasando con los bancos, cómo deberíamos de invertir nuestro dinero. Fíjate que también yo creo que de eso es lo que estamos hablando y recomendamos muchísimo también. Y sí, sí, lo hemos aprendido muchísimo. Voy a recomendar muchísimo un libro que hemos leído. El autor, que se llama Robe Kiyosaki, pues, o sea, hay varios libros de él. Pero él, fíjate que me gustó muchísimo porque yo leí muchos libros de él. Y luego dice que lo que tienes que invertir son materiales. Y si puedes invertir en cosas materiales en vez de que tengas tu dinero en bolsa de valores, porque también es un gran riesgo. Pero si tú te compras un terreno, pues, o sea, el terreno va a estar ahí, no va a estar pérdido. Si tú compras, bueno, lo que él siempre recomendaba es que compraras, este, ¿cómo se llama? Piedras, este, valiosos, que son oro, plata y cobre y todo eso. Este, pero bueno, muchos de nosotros a lo mejor no podemos comprar eso, pero pueden comprar un terreno, pueden comprar unas casas, cosas así. Entonces, realmente lo que Robe Kiyosaki recomienda es que mejor que inviertes en cosas materiales y a que tengas un cachorro de dinero en el banco. Entonces, eso puede ser otra solución para mucha gente. Por eso es que la verdad que vale la pena invertir en esa manera que tan solo tener tu banco 50 mil dólares sentado y no ganar dinero también. Porque, o sea, si también, este, es que también sí es muy riesgoso invertir, como tú dices, porque supongamos que la gente invierte en bolsa de valores, porque fíjate que eso es lo que hizo el banco, ¿no? No sé si puedes comentar un poquito de eso, porque lo que el banco hizo es que quiso invertir y, pero como la pandemia estaba bien mal y, pues, o sea, la bolsa de valor se fue bajando bastante. Sí, o sea, todo se basa en interés. O sea, si tú pones tu dinero o te prestan, lo que sea, todo se basa en interés. Entonces, lo que, parte de lo que hizo este banco es que hizo, que invirtió el dinero en la bolsa de valores. Entonces, y muchas veces, este, el, o sea, hay buenos resultados y muchas veces no hay buenos resultados. Así es. Entonces, y si tú pones dinero, pero también lo que hizo el banco es que, o sea, la gente que pone su dinero, él, el banco le paraba un poquito más alto que los otros bancos. Ah, ok. Porque quería, o sea, supongamos que yo quiero tener, este, muchos clientes y tú también eres banquera y luego dices, tú pagas el, un, dos, cinco por ciento de interés y yo quiero tener más cliente que tú. Entonces, yo empecé a pagar un, o sea, un por ciento y tú pagas medio por ciento. Y yo pago un por ciento de la gente empezó a venir conmigo. Entonces, vinieron, entonces yo, pero yo pago más. ¿Y de dónde viene ese dinero? Pues, de la gente que deposita el dinero. Entonces, pero yo, este, pero yo, entonces, lo que yo hice fue que fui a comprar este. Bolsa de barro. O sea, compré, invertí el dinero, pues, invertí el dinero. Entonces, ya llegó un tiempo en que donde yo invertí el dinero, me está costando más que lo que yo gano. Es que se va para abajo. Entonces, yo pago más a la gente que me presta y por aquí estoy perdiendo. Entonces, llegó un tiempo en que, si la cuenta no se hacía, pues, yo debía más. Entonces, tenía que hacer algo para poder salir de esto. Entonces, si yo vendí mis, este, ¿cómo lo llamo este? ¿Bolsas de valores? Sí, pero este, bueno, es stacks, ¿no? Sí, sí, las bolsas de valores. Podemos decir las bolsas de valores. Entonces, este, si son bolsas de valores, pero no sé si llaman. ¿Qué es lo que se llama? Sí, exacto. Pero entonces, bueno, el chiste es que lo vendió, pero a precio más bajo. Entonces, quedó corto en dinero. Y eso es lo que pasó. Quedó corto en dinero. Entonces, no tenía dinero para darle a la gente. Entonces, eso es lo que pasó. Y entonces, la gente empezó a asustarse. Ok, ¿cómo no tienes dinero para, o sea, para entregarme mi dinero? Lo que yo te, este, te encargué, pues. Exacto, exacto. Entonces, la gente empezó a asustarse y así fue que empezaron a sacar su dinero. Sí, eso es lo malo. Imagínate, o sea, imagínate las personas que, vamos a decir, que tienen millones de dólares. Porque es un banco que realmente, o sea, ha hecho préstamos millones y, o sea, millones de dólares. Imagínate. Entonces, tú depositas tu millón de dólares y al otro año lo quieres. Y luego, después, durante la pandemia, pues realmente afectó muchísimo. Entonces, fue muchas, muchas cosas para abajo. Entonces, realmente no creció el interés. Muchos perdieron. Entonces, yo creo que a lo mejor. Sí, porque, o sea, si alguien viene a depositarme y yo pago un por ciento, ¿verdad? Y yo te presto mi dinero o compro, te presto mi dinero para que hagas tu negocio, pero nada más me pagas medio por ciento y yo le pago un por ciento a la gente. Entonces, ¿dónde estoy ganando yo? Estás perdiendo. Estás perdiendo. Estás perdiendo. Y es lo que pasó. Entonces, pero muchos no sabemos lo que hacen los bancos. Entonces, tratar de, lo que es importante es tratar de saber si el banco que usted usa tiene seguro. Exacto, exacto. Pero yo creo que casi la mayoría tienen seguro. Solamente que sean locales, a lo mejor unos locales muy pequeños o algo, pero yo creo que todos. Pues sí, la mayoría tienen, pero estaban diciendo que este banco creo que no tenía. ¿No tenía? Entonces, en ese sentido, pues sí, si va a bancarrota y entonces se pierde el dinero. Pero ya cuando, como digo, en este caso el gobierno ya entró, pues. Exacto. Ya lo aseguró. Entonces ya no se va a perder el dinero. Por lo menos doscientos cincuenta mil dólares y ya no se va a perder. Exacto. El resto, pues, si tienes más, los ricos si tienes más, pues ya se les perdió, ¿no? Sí, eso es, yo creo que eso es la parte que uno nunca espera. Pues, o sea, es como lo que estamos diciendo. La verdad, realmente, este, pues, también, no sé si sabes qué tanto sabes también de criptomoneda. O sea, Bitcoin perdió muchísimo también, muchísimo. O sea, para que tú compraras un Bitcoin, o sea, porque yo he seguido varios de esos. Entonces, Bitcoin, vamos a suponer, antes de la pandemia valía como sesenta mil dólares. Un Bitcoin que le llaman ellos. Entonces, durante la pandemia, el año pasado se bajó casi a menos de quince, quince mil dólares. De sesenta mil dólares se fue abajo a quince mil dólares. Ahora se está subiendo un cachito. Casi todas las inversiones se están volviendo a subir. Así que eso está muy bien, porque si se van subiendo, quiere decir que la economía se está mejorando. Pero, como este banco otra vez, como que se quiere quebrar. Pero el gobierno está tratando de respaldar para que el país no se vaya más en quiebra. Para que todos esos negocios no se vayan más en quiebra. Porque si se van en quiebra, la verdad que sí nos afecta. Aunque no tenemos nada, aunque nada de eso. Pero si va un negocio en quiebra, pues, o sea, perdemos. Entonces, lo que hay que poner atención es estos dos bancos que están en riesgo ahora. Que, pues, le van a ayudar con cincuenta billones a uno y treinta billones al otro. Entonces, si esos bancos sobreviven, entonces hay una buena esperanza de que ya las cosas se calmen y ya sigamos bien. Exacto. Pero si esos bancos fallan, entonces, pues, puede ser de que una vez que fallen dos bancos más, entonces el miedo va a ser más grande y entonces todos a correr a su mango, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, esperemos que eso no pase y también ustedes mantengas y nada más, pues, poniendo atención un poco a lo que está pasando. Entonces, pero como quiera, pues, va a haber muchas noticias también donde quiera, nada más que hay unas noticias que sí nos asustan. Exacto, te asustan. Y lo que queremos es que no se asusten. O sea, nosotros no somos personas que invierten y todo eso. Entonces, o sea, en grandes cantidades, pues, porque realmente no ganamos esas grandes cantidades. Pero la cosa es entender cómo funciona para no asustarnos. Entonces, básicamente eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Porque los que sí perderían mucho son como, por ejemplo, las compañías grandísimas porque tienen grandes inversiones y todo eso. Entonces, esas son las personas que realmente tienen que estar más inconscientes de lo que está pasando y todo eso. Entonces, y la otra cosa que también, pues, que es muy positivo es que son dos bancos que fallaron y dos que sabemos que están en riesgo, que es el Credit Suisse y creo que este Republic Bank. Entonces, este, muchos piensan, no, es que vamos a seguir como pasó en la Gran Depresión, pero no. No, en ese tiempo, cuando pasaron, todo eso que pasó, pues, fueron más de nueve mil bancos que quebraron en ese entonces. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Qué año dice? ¿El 2008? No, o sea, en la Gran Depresión que hubo. Ah, ah, de hace muchos años atrás. Entonces, eso hace como cien años porque fue como en el 1920, por ahí, más o menos, este, 20, 29. Ok. Entonces, en ese año es cuando estuvo eso, pero, este, fueron más de nueve mil bancos que quebraron. Wow, eso es muchísimo. Entonces, muchos, muchos, muchos bancos. No, 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 que no llegue. Entonces, apenas van dos que están batallando y dos que, este, pues, ya están sido rescatados también. Entonces, no es a comparación a lo que pasó hace cien años. Entonces, no hay que asustarnos. O sea, en esa, esa, esa vez, lo que llaman The Great Depression, entonces, ese sí estuvo duro la situación. Pero no vas a llegar a eso. Fíjate que me, me, me interesó mucho de lo que dijeron. Ya, este, tenemos unos tres, cuatro minutos más, pero me interesó mucho de lo que dijeron también de otros, este, de otras notas que escuché. Que por lo mismo de que la gente se asusta mucho y están buscando dónde invertir su dinero otra vez. O sea, ¿en qué otros bancos, no? Que otros bancos y escuché que supuestamente Banco de América ya recibió, o sea, billones de dólares con otras personas. Entonces, la gente está buscando dónde invertir y todo. Entonces, se están recomendando mucho los bancos, lo que es, este, JP Morgan, este, que es el Chase Bank. Banco de América está haciendo muy bien también. Así que para todos ustedes que tienen, este, la cuenta con Banco de América, están, yo creo que están en buen paso. Con Chase, en buen paso. Dicen que Wells Fargo hay que fijarse un poquito, como que está así, un poquito así. Entonces, sí, entonces, chequen, chequen. Si no tienen cuenta con eso, no hay que preocuparse por eso. Pero si tienen su cuenta en Banco de América, están en buenas manos. Si tienen su cuenta en Chase, están en buenas manos. Ya los otros bancos, yo creo que a lo mejor hay que ponerle un poquito de atención. Pero no hay que tener, como dicen, pánico, pánico, porque igual al último nosotros mismos nos afectamos a nosotros mismos. Nuevamente, nomás para regresar y dar el punto que nos pasó cuando nos pasó la pandemia, ¿no? De que muchísima gente acumuló comidas y comidas y comidas, papel de baños y papel de baños y papel de baños y no hubo para otros. Entonces, lo que realmente no queremos es que pase cosas así. Sí, así. Entonces, pues, gracias, pues, por escucharnos. Pueden comentar. No sabemos todo. Estamos aprendiendo. Y claro que mañana, a lo mejor, vamos a aprender algo nuevo. Y, este, volvemos. Y si algo nuevo que aprendemos que dijimos mal, pues, ahí ponemos un comentario y lo corregimos también, porque en eso entramos. Pero sí leemos un poquito y escuchamos noticias y leemos para estar un poquito al pendiente de lo que es. Y claro que, este, nos falta mucho para aprender, para, este, decir que vamos a ser expertos, ¿no? Porque, este, hay mucho que aprender. Pero por lo menos estamos, este, dando lo mejor que podemos. Y si ustedes nos escuchan, comenten y, este, compartan también. Bueno, dice ahí, Alfredo. Saludos, Alfredo. Dice, ¿qué onda con las acciones? Pues, realmente, las acciones ahorita no están tan mal. Solamente que si el banco se quiebra, entonces a lo mejor es lo que estamos diciendo. Puede afectar muchísimo. Pero ahorita, o sea, los del gobierno están tratando de rescatarlo. Está, ahí no está tan mal ahorita. Se está subiendo poco a poquito. Así que yo creo que no hay que seguirle poniendo atención en eso. Bitcoin también se está subiendo un poquito. Así que, este, es ponerle mucho ojo, como dicen. O sea, recuerden, o sea, sube y baja, sube y baja. Es estar también dispuestos al riesgo. Cuando estamos haciendo de bolsa de valores, todo es en riesgo. Igual en los bancos, o sea, es lo que acabamos de decir ahorita. O sea, de repente, no sabes, el banco está, como le dicen ellos, este, lo que pasa es que, nuevamente, los bancos guardan solamente un 10% de todo el dinero que reciben. Entonces, este, y si hay bancos que guardan menos de eso, pues sí está en riesgo, ¿no? Pero no, claro que no, no lo vamos a saber. Porque, pues, eso es imposible saberlo. Solamente ellos lo saben. Pero, o sea, yo creo que en todas partes corríamos riesgos en otra manera. Entonces, es saber dónde invertir tu dinero, saber dónde guardarlo, saber cómo invertirlo. Básicamente. Y también está viendo, pues, si ven, es como si fuera un dominó. Si se cayó este banco, si está cayendo otro, está cayendo otro, está cayendo otro. Entonces, ahí sí hay que preocuparse, ¿no? Ay, sí, pero. Pero si no ven que está pasando así, entonces, este, no tienen que preocuparse mucho y nada más poner atención que está pasando alrededor. No solamente en la comunidad de uno, sino que, pues, a nivel nacional, a nivel mundial. Así es. Por eso, por eso, nuevamente voy a decir que México, vamos a darle gracias, que realmente nuestro presidente AMLO está haciendo un muy buen trabajo porque ha levantado a México. Así es. Y está haciendo muy bien. Así que, pues, yo creo que es todo y nos vemos próximamente. Así que, no sé si quieres, ¿tienes otra última palabra? No, pues, gracias, gracias y, este, pues, te compartan, comenten y, pues, se lo agradecemos. Y, entonces, ya nos vemos en el próximo video, ¿no? Así es. Nos vemos. Hasta la próxima.